¡Libre tránsito, libre tránsito, libre tránsito, libre tránsito, libre tránsito! Dale compañero. Lo que uno hace para sobrevivir en esta frontera chilena, ya que no tenemos ni para comer, ni para nada, no hay agua, de esta miserable arroz tenemos que acompañar entre varios compañeros. Tenemos que estar lamentablemente en esta situación, aquí en la frontera sufriendo ya dos días en la travesía del trayecto, la ruta de los camioneros y estos benditos aduaneros que no toman consideración de nosotros. Lo que uno tiene que pasar en fronteras chilenas para bañarse hay que asesgar con un bote de agua. Amigo, fuerza, fuerza, fuerza. Faba el cuerpo.